La verdad que ha sido un lindo acto de apertura el de hoy a la mañana con muchos asistentes. Creo que el golf es algo que compatibiliza muy bien con estos desarrollos inmobiliarios. Muy contento realmente por la invitación que nos han hecho a conocer este gran emprendimiento que para nosotros los golfistas realmente es una cosa de loco contar con una nueva cancha de golf. Y para un golfista realmente tiene un valor agregado muy grande vivir en un lugar como este porque prácticamente en su propia casa puede llevar adelante el deporte que ama. Bueno, en abril es el mes aniversario y como queremos seguir festejando queremos extenderlo hasta mayo. Bueno, para festejar tenemos promociones tanto faciales como corporales. Y queremos comentar este tipo de tratamiento. Por lo tanto tenemos tratamiento con máscara facial, con piezas profundas, con peeling. Bueno, como así también tenemos tratamientos corporales. Los golfistas en definir yo que son los destinatarios se sientan muy contentos. Son organizaciones importantes, una infraestructura que realmente es imponente. Con toda una movilidad inmobiliaria a la par, esto es una pequeña ciudad si se quiere, no es cierto, academia de golf. Los rinoplastíes son un procedimiento mediante el cual se modifican estructuras propias de la nariz para lograr o realizar una nariz mucho más estética, más armoniosa y a su vez más simétrica acorde a la fisionomía facial de cada persona. Fue muchísima la aceptación que hubo por parte de los golfistas. Querían todos jugar. De hecho la estuvieron probando a la cancha un poco unos días antes. Un beso grande para la huella. Gracias por estar y que sigamos avanzando. Gracias por estar y que sigamos avanzando.